Hoy el gobierno local adoptó medidas para reducir los crecientes índices de violencia que en su mayoría involucran menores de edad. Vuelve la ley zanahoria, se activan comités de seguridad diarios y consejos permanentes para analizar la evolución de los casos. Conformado por Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación, CISALVA, Policía, Alcaldía, la Red de Salud, para que todas las semanas, con una frecuencia de una reunión semanal, discuta y consense los temas con respecto a las cifras. Y ante el incremento en el número de niños cometiendo delitos, se reforzarán los centros de formación juvenil. Constituir unos recursos que nos permitan hacer un debido encerramiento del centro de recepción Valle de Lili para evitar la fuga, con una buena estación de policía, precisamente para que nos ayuden a controlar el tema de la evasión de los menores. A partir de ahora se restringe la entrega de salvoconductos y se intensifican los operativos en las principales vías de la ciudad. Los apoyos en vehículos y motos que me ha comunicado el señor director general de la Policía Nacional para recibir un promedio de 54 motos y un promedio de 18 radiopatrullas que tienen un alto costo para la institución. En el Consejo de Seguridad se estableció la creación de un fondo de recompensas para pagar por información de robos y fleteos. Un millón de pesos será pagado por cada arma ilegal o hechiza que sea entregada a las autoridades.